Buenos días. La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Zapotillo bajo la administración del doctor Luis Javier Sánchez Moncayo, administración dos mil diecinueve dos mil veintiuno, hoy trece de octubre del dos mil veinte, se encuentra preocupada por el desabastecimiento del recurso hídrico. Esta vez nos encontramos en la boca toma del canal de riego zapotillo. Se ha planificado el día de hoy un trabajo conjunto entre los usuarios y el personal del sistema de riego zapotillo. Agradecemos de antemano a los usuarios del sector tronco quemado que de una manera solidaria se encuentra colaborando con la Junta Ello con la finalidad de que el sistema de riego zapotillo en la captación absorba la cantidad de líquido que pueda que pueda abastecer el regadío de los embríos de los sectores de la parroquia zapotillo Garza Real y Limones Garza Real Garza Real Garza Real Garza Real Garza Real